A ver Literalmente no le voy a soltar nada más Sí, como tengo a la princesa Cualquier tropa que me suelte yo la puedo matar con la princesa Es lo que pensé ahorita Va, no me hace nada de daño Pero ya no tiene dinero Y tengo princesa libre Normal Importante, tiene flechas Tiene flechas Y minero Bueno Creo que lleva globo Y no lleva chisufuerte, creo que también lleva zap Esto aquí Ahorita no me conviene atacar gente, ya estoy más concentrado No me conviene atacar porque tiene buenos recursos Sí, claro que sí Y él ahorita no sabe que yo tengo cazador, por eso estoy soltándolo así Por eso suelto el infernal Que no sabe que tengo cazador Bien, muere su infernal gente Muere su infernal gente Muere su infernal Y de hecho sos torre Bien, bien Ya le voy agarrando el pedo Y eso me pone muy contento Van a decir ¿Qué pedo Rick? Dragones Malos dragones Por soltármelos a lo rápido Ahora yo suelto esto acá Con esto acá, con esto acá Zap Ah no Y me lo soltó mal, eh Porque no me mató la princesa Está bien Bien, 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 bien Ok, ahora Eeeh Ufa, gracias Bueno, no importa ¿Esto? ¿Esto? 17 segundos para tomar una torre La torre de la derecha ya no la puede tomar Así que va a venir por la izquierda 15 segundos ya perdió 10 segundos ya perdió Digo Bien Recuerden Si hay mi amigo Mi compadre Mi pana El Fusebra Zebra No me sueltas nada Yo tampoco, amigo Ok Si tú no me sueltas nada Yo tampoco te voy a soltar nada Yo no llevo prisa Yo estoy tranquilito Relajado La vida es bella Miraron que la partida que acaba de terminar Bueno, la partida pasada, pues Me sirvió un chingo el paquete real El paquete real fue clave, amigos Si, mejor no lo quito Por aquí ¿A qué no te esperabas eso, amigo? ¿A qué no te esperabas? ¿A qué no te esperabas? Me sirvió un chino ¿A qué no te esperabas eso, amigo? ¿A qué no te esperaba yo, amigo? Ent al parecer Sí, me sirvió el fúil Yo no sé hydragón Vamos, vamos eso Otra vez el paquete real siendo clave Ya no tiene flecha, gente Aprovechamos el bug Otra vez el paquete real siendo dios Vamos Vamos, gente El paquete es clave, amigos El paquete no se saca por nada No he encontrado al amigo Sigma 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 Dale, pues, estoy ready, amigos Si tú no me sueltas nada, ya sabes que yo tampoco No hay prisa, gente Lo bueno es que tengo recursos para defenderme Digo lo que sea A ver, díganme en el chat antes de que me suelte cualquier cosa ¿Qué más o creen que lleve mi rival? Ah, bueno, ya no sé ¿Qué más o creen? Ay, Dios, de la vida hermosa, güey Matamos al mago, bien Ahí tuve un poquito de suerte, siendo honestos En una partida ya más profesional Yo no hubiese soltado el cementerio ahí Hubiese soltado seguramente duendes La verdad No más que como estoy en ladder A veces me da un poquito igual Y me la pela un poco Tiene cementerio, amigos Ya se rindió Ah, ya se rindió el pana Ay, mira, qué buena gente Ah, qué buena gente el muchacho Qué buena gente el muchacho Qué buena gente el muchacho Este, el jovenazo Qué buena gente el muchacho Qué buen muchacho Pero lo mandó, creo que fue Gracias al push que a mi casa le hice Pero Él se equivocó con el tornado, amigos Se equivocó con el tornado No le salió Pero bueno, la vida sigue, amigos Ok, estamos ahí, ¿eh? Ahora sí, vamos 4-0, gente Vamos 4-0 Va, me tengo que encontrar, amigo Kenny Pilas aquí, ¿eh? Ojo A ver Ya saben cómo es el tema Si tú no me sueltas nada Yo tampoco, amigo Ya te la sabrán Infernal aquí No quiero que sepas que llevo princesona sensual Ahorita Es más Yo sé que es un poco arriesgado esto Pero está bien porque llevo hielo Y como él lleva mosqueteras Es muy poco probable que lleve a mago eléctrico De hecho, por eso lo hice Ay, Dios, de la vida hermosa Bueno, activo la torre del rey al menos Pero con que no me la tumbe, güey Un saludo Reparte No No Wey, no salió a tiempo, eh No salió a tiempo, eh Me lleva una partida, todavía no termina, amigo, tú, tranquilo Wey, no salió a tiempo, se los juro Yo lo había soltado antes, de verdad Bueno, ahí no me va No salió a tiempo, no salió a tiempo, se los juro No salió a tiempo, se los juro No salió a tiempo, se los juro Y ya no, ya no paso No Digo, dije así como si nada Lo de la torre, pero Como si no hubiese sido, como si no importara mucho Que en realidad importaba demasiado Esa poquita vida que le quedaba a mi torre Importaba demasiado Uy, wey, me dejabas dos segunditos más Y te molesta, vamos, hago otra pena Dale, fresco Freca Vamos Vaya va espíritu eléctrico, no le va a soltar nada Wey Mira, me acabo de gastar un chingo de elixir Vamos casi parejos en el elixir De hecho por eso un minuto te lo hago Bien jugado Bien jugado Yo sé que me quedo con el elixir Pero lo bueno que tengo caja Dije, va, te la cambio Cambio tener poco elixir Pero por activar torre del rey Pero lo bueno que tengo eso Solo por eso mismo Solo porque tengo el paquete Si no, no lo hubiese hecho Si no, les juro que no hubiese activado la torre del rey Va, va, va Va, va A la mierda, como metes esa cosa Hola 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 Mira, me acabo de gastar un chingo de la torre del rey ¿Qué? Mira, me acabo de gastar un chingo de la torre del rey ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Sammy! ¡Suscríbete! 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 Está perfecto amigos Estamos muy bien plantados La verdad Para ser honestos Estamos súper bien plantados En esto Bien Vale Saco Nada de listo Sabemos que tenía Barbaril y ya no lo tiene Esto es importante Sé que hacer esto es bueno Mata a los dones grande Eres un dios Mejor así Pensaba soltar el caballero Pero me acordé que mejor no Me acordé que puedo Utilizar mejor El paquete Porque el caballero Lo necesito para el Mortero Muy bien Bien Ok perfecto Perfecto amigos Muy bien Va En este momento Me parece muy perfecto Que haga eso Porque Yo ahorita No pensaba Atacarle Va Atacarle Mata a los Mata a los por favor Mata a los por favor Mata a los Mata a los Y wey, el mortero Ay El mortero, muere, muere, muere No Si Espera Va, no hace falta Listo Va, presionamos aquí rapidísimo Muy bien Muy bien, amigos Qué buena Qué bien, qué bien, qué bien Poco a poco vamos mejorando Poco a poco vamos mejorando Vamos 6-1, gente Vamos 6-1 Miren, recuerden Si mi rival no me suelta nada Yo tampoco Yo no llevo prisa, amigo Yo no llevo prisa Tres, me voy a chispón La vez pasada el chispitas me ganó Pero aprendí de mis errores, amigos Ya aprendí Aprendí la lección Vamos a... Bueno, no te creas, también le gané uno Sí, le gané uno y me gané otro No seas mamón No seas mamón Qué mamón, güey Uy, güey, acaba de gastar muchísimo Corre, corre, corre Yo sé que acaba de gastar mucho Por el zap Ay, hijo mío ¿Dónde te sentás? Si no me hubiese gastado el zap Yo no le hubiese gastado el cementerio así Y ahora tienes que defender la otra línea, papucho Baby Baby, te quiero, guango Baby, te quiero, guango Así cantaba mi abuelita, güey Cuando estaba de moda esa rola Baby, te quiero, guango Baby, te quiero, guango Así, así decía En vez de Baby, te quiero, guango No, baby, te quiero, guango Baby, te quiero, guango No, así no, así no Va, pues, chavalones Miren, amigos Recordemos que tenemos la bestia farda por aquí Gata Bloom Oh, yeah, baby Y tenemos la otra bestia farda, amigos La clase del Gata Bloom, baby Es que ya no puede hacer nada Ya no puede hacer nada, amigo Perdió Pero ¿por qué hablas así, Enric? Porque yo no puedo Miren, amigos Vamos Otra partida por acá, gente Bien, bien, bien La definitiva, chavalones La definitiva Conseguiré Ocho victorias O tres derrotas Primero Pero ¿cuántas derrotas llevo? ¿Llevo dos derrotas? Sí va Vamos, 7-2 Bien Adiós Amigos Atención Se viene Se viene Otra rola Éxame otra rola, DJ Éxale, pues, estamos Me suelta el tronco, amigo Pues, de una Soltamos la princesuca Me suelta la caja Por Dios, pero, amigo Yo no llevo prisa, señor Mira, y es más Voy a soltar esto aquí Ah, lleva noble Te pido de la manera Más atenta Que no me lleves Píncipe Dorro, mago eléctrico Mira El paquetaxo Es Dios El paquetaxo Es el Jesus Es el nuevo Jesus ¡Arre, güey! Bien Amigos Lleva el pedorrón Del noble ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Y supongo que ya va a barbarril Entonces, ¿saben qué significa eso? Amigos Significa que la princesa La defendemos Hasta con Con todo, amigos Con todo Con todo Con todo ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? El pavo Mátalo, hermano Hermana, digo Dale, dale otro Uno más Baby Es que está obligado Es que está obligado a defender El infernal Si no lo defiende Le va a hacer daño Pero estoy tranquilo Porque tengo el cazador Nos faltamos La princesa Me falta noble Por allá Pues bueno Yo te falto esto por acá Pues esperamos Pues esto por acá Pues qué mamón Me salió el amigo El camarada Medio mamoncito Saliste, hijo Ah, medio mamoncito Ay, 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 culero Güey, mátalo Eso Eres un crack Yo siempre confío en ti Vean Esperamos un poco ¿Dónde te sentaste, hijo? ¿Dónde te sentaste, hijo? Espera, espera, espera Ahora Ahora Ya que se le jara Vamos 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 Y la apuesta La ganaron Los que dijeron Que sí lo conseguía ¿Ok? Los que dijeron Rick, yo confío Hasta el final Es momento De que sean recompensados No se olviden de dejar su rico like Suscribirse al canal Ahorita Bueno, tal vez estoy en vivo Checa la descripción Si te diré Video Todos los días estoy en vivo En mi canal de Twitch 8, 8, 8 y media Es la hora de comienzo Hora México Por cierto 8, 8 y media PM Mira el horario en tu respectivo país Solo mira la diferencia de hora Por si no eres de México Y... Ay, no se ve el chat Y... Con nada más Like Suscríbanse Y los veo en el próximo video Y ya ¡A ver!